Desde hace varios años, los SUV de entrada se convirtieron en los vehículos preferidos por muchas personas, quienes encuentran en este tipo de carrocerías una utilidad más favorable frente al tradicional automóvil. A su vez, una mayor altura con respecto al piso y una posición de manejo más alta son otras características muy apreciadas por todos los compradores. Prácticamente casi la mitad de los SUV que se venden en nuestro país corresponden al segmento que veremos a continuación y ante la amplia oferta que ofrecen las diferentes marcas, a veces resulta complejo tener en cuenta todas las alternativas al momento de comparar. Aquí un resumen de los modelos más representativos del mercado, con los precios a la fecha y sus principales características. Iniciamos el listado en orden alfabético con la Chevrolet Tracker. Importada de México, está presente en nuestro mercado desde hace ya varios años. Aunque no sobresale por su espacio interior, consumo o desempeño, sigue siendo uno de los SUVs más vendidos en nuestro país. Es un producto muy apetecido que se destaca por ser uno de los pocos que incluye 6 airbags y control de estabilidad en todas sus versiones. Viene con motor de 1.8 litros aspirado que desarrolla 138 caballos de potencia, caja mecánica o automática e incluso opción de tracción 4x4. Uno de los productos de origen europeo de este listado es la Fiat 500X, la cual comparte varios componentes con la reconocida Jeep Renegade. Este modelo equipa un motor turbo de 1.4 litros, el cual desarrolla 138 caballos de potencia y va unido a una caja de doble embrague con levas en el volante. Su precio la pone en la parte alta de este segmento, pues es fabricada en Italia. Logró 5 estrellas en las pruebas de Latin Enca y hace poco fue objeto de una actualización que puso al día su atractiva figura, además que mejoró su equipamiento, sobre todo a nivel de conectividad. Solo está disponible en una única versión. Otro modelo clásico es la Ford EcoSport, uno de los precursores de este segmento. Su actual generación viene de Brasil, se ofrece con motor de 3 cilindros de 1.5 litros con caja mecánica o automática o un 2 litros de inyección directa que desarrolla 168 caballos de potencia con caja automática. Es el más potente del segmento, no es muy amplio, pero se destaca por su maniobrabilidad y capacidad off-road. La variante Freestyle con tracción 4x4 sorprende por su comportamiento fuera del asfalto. Los invito a ver la prueba reseña que le hicimos en la parte superior de este video. Aunque no es muy popular en Colombia, la Honda HR-V ha conquistado muchos seguidores, sobre todo en Mercosur. Es una opción a tener en cuenta por su amplio interior con asientos configurables, un muy buen espacio en el baúl y un andar confortable. Viene con motor de 1.8 litros aspirado que desarrolla 141 caballos de potencia asociado a una caja CVT. Y su versión tope cuenta con tracción AWD inteligente. A pesar de su origen mexicano, sus precios son un poco elevados en relación a sus competidores. Los invito a ver la prueba reseña que le hicimos a la Honda HR-V en la parte superior de este video. La coreana Hyundai se mantiene vigente en este segmento con la Creta, un modelo que recibió una actualización el año anterior y que ahora proviene de Brasil. Su estilo tiende a ser tal vez un poco sobrio y se mueve con uno de los motores menos potentes del segmento, un 1.6 litros de 121 caballos de potencia con caja mecánica. El espacio interior es una virtud de este modelo, pero su oferta de equipamiento es algo básica. Aunque viene con control de estabilidad de serie, sigue siendo una opción interesante para los que buscan un SUV pequeño. Siendo un especialista en materia de SUVs, Jeep aprovechó sus sinergias con la casa italiana Fiat para desarrollar el Renegade, un modelo con una estética muy cautivadora y que gracias a su origen brasileño logra un precio relativamente competitivo en este segmento. Se destaca por sus terminados y por la esencia aventurera de la marca. Monto un motor de 1.8 litros aspirado que desarrolla 128 caballos de potencia acoplado a cajas mecánica o automática. Curiosamente no ofrece tracción 4x4, algo que llama mucho la atención en los seguidores de la marca norteamericana. La nueva sensación de esta franja del mercado es la Mazda CX-30, que desde su lanzamiento ha sido un éxito para la casa japonesa en todos los mercados donde se ha presentado. Su espectacular figura, buen equipamiento y acabados se combinan con motor de 2 litros o uno de 2.5 litros aspirado y opción de cajas mecánica o automática e incluso tracción AWD en la más equipada de todas. Las versiones tope incluyen asistencias avanzadas a la conducción, pero su precio y motorización las pone en otro segmento. Este modelo llega procedente de México. Quizá uno de los modelos más longevos de este listado es la Mitsubishi ASX, presente a nivel global desde el año 2010, pero que a través de los años ha recibido diversas actualizaciones. Por ahora se vende en una sola versión, con motor de 2 litros y 147.5 caballos, acoplado a una caja CVT y tracción 4x2. Para los que les gusta saber el origen, llega importada de Japón. Pese a su veteranía, sigue siendo reconocido por ser un vehículo muy sólido y confiable, además de contar con buen espacio interior y un amplio baúl. La Nissan Qashqai es uno de los principales exponentes de este segmento a nivel mundial y su segunda generación ha sido todo un éxito en Colombia. En nuestro país está disponible en varias configuraciones. Todas cuentan con un motor de 2 litros de 142 caballos de potencia, acoplado a cajas mecánica o automática CVT e incluso con opción de tracción 4x4 inteligente. Llega importada de Inglaterra y sobresale por su estilo e-comfort. Las versiones más equipadas recibieron hace poco mejoras en conectividad. Los invito a ver el video de la prueba reseña en la parte superior de este video. Sobre la base de la exitosa Duster, Renault desarrolló una versión regional de la Capture, que es producida en Brasil. Además de un diseño más atractivo, incluso con la opción de acabado de pintura exterior B1, viene con 4 Air Max y control de estabilidad de serie, por lo cual ofrece un mayor nivel de seguridad. No se destaca por sus acabados interiores, pero ofrece un buen nivel de confort y su motor de 2.0 litros y 143 caballos de potencia está acoplado a una caja mecánica o a una antigua caja automática de 4 cambios. Desde hace varios años, la Renault Duster ostenta el título de ser el SUV más vendido en Colombia, gracias a su amplia gama de versiones, su favorable precio y a que es ensamblada por Renault Sofasa en Envigado. Las versiones más básicas se mueven con motor de 1.6 litros, pero también hay variantes de 2 litros con caja mecánica o automática, además de tracción 4x4, aunque ninguna tiene el control de estabilidad. Su veteranía ya se nota en muchos apartados, esperamos que pronto llegue su nueva generación. Para cerrar esta entrega, finalmente por tamaño y prestaciones, la Sanjong Tivoli clasifica en este segmento y traslada las cualidades de los grandes SUVs de la casa coreana a este modelo de menor tamaño. Viene con motor de 1.6 litros y 126 caballos, con caja mecánica o automática y es una de las pocas camionetas con frenos de disco en las 4 ruedas. Su figura resulta ser muy atractiva, pero su equipamiento es muy sencillo y solo la versión tope cuenta con 6 airbags y control de estabilidad. Este modelo llega procedente de Corea. Cada día la oferta en términos de SUVs de entrada es más variada, casi todas las marcas quieren tener un modelo en este segmento. Lo bueno es que para los diferentes gustos de los compradores hay muchas opciones, los cuales podrán encontrar modelos con especificaciones muy sencillas, hasta ofertas con un sobresaliente desempeño y equipamiento, que incluso ya se equiparan a algunos sedanes o camionetas de mayor tamaño. No en vano han conquistado muchos seguidores y hoy es uno de los segmentos más competitivos del mercado. ¿Cuál les gustó más? Déjanos tus comentarios o preguntas al final del vídeo. ¡Suscríbete al canal!